Buenas tardes, estamos aquí con la exquisita presencia de Carmen Castillo y Marco Álvarez. Marco, historiador, autor del libro que se presentará hoy, Tati Allendi, una revolucionaria olvidada, y Carmen Castillo, cineasta, documentalista, entiendo igual profesora de historia en algún momento, y bueno, una luchadora minista histórica. Y bueno, pues fundamentalmente queremos aquí conversar un momento, hacerles algunas preguntas. En este contexto, pues importante, estamos a 45 años del golpe militar, todo lo que significa eso para Chile. Y bueno, al mismo tiempo, también una cosa significativa es en estos días de movilizaciones feministas, la figura de Tati y la presentación del libro por parte de dos mujeres, Carmen Castillo y Celso Parrao, termina siendo una situación muy simbólica. Así que bueno, en principio, para ti, Marco, preguntarte, termina siendo una cosa importante, curiosa, ¿por qué un historiador joven como tú escribe sobre Tati? Mira, mi vinculación con Tati parte en otro proyecto. Derivé de una biografía que estoy escribiendo hace muchos años sobre Miguel Enríquez. Y a través de Miguel conocí más en profundidad a Tati, a través del diálogo de compañerismo, de hermandad, de cariño que tenía Miguel Enríquez con Tati Allende, la fui conociendo un poco más. Si bien Tati es conocida a través de la literatura política, las biografías, diferentes tipos de testimonios y sobre todo a través de la vida que se cuenta permanentemente de Salvador Allende, me di cuenta que no tenía un texto que pudiera dar cuenta de su integridad, de su vida en sus diferentes dimensiones. En ese aspecto, la pregunta clave para poder llegar a Tati, para poder vincularme con ella, dice relación, es una pregunta más negativa que positiva. Es darme cuenta en la pregunta, ¿por qué Tati es tan olvidada? Siendo que fue una revolucionaria tan importante en el siglo XX, fue tan importante en las diferentes etapas de los procesos transformadores en Chile, no solo en los mil días de la unidad popular, sino que también en la antesala de la unidad popular, ella crea junto a Carmes, el Zaparrao y un grupo de compañeros, los helenos chilenos, que es la retaguardia del Che Guevara en Bolivia, los helenos chilenos, sino que también posterior, la Tati tenía un mandato súper importante que se lo dejó su padre, Salvador Allende, que es articular a las izquierdas en el exilio, a las izquierdas en resistencia, poder articular. Muchos hablan de la unidad que ha sido tan compleja en la historia de las diferentes izquierdas en nuestro país. La Tati tuvo ese difícil, difícil tarea. Entonces la pregunta, ¿por qué se ha olvidado la figura de Tati? Y en ese camino de entender que el olvido de Tati es sobre todo, son diferentes causas por qué se ha olvidado la Tati. Y tú lo mencionabas recién, que tiene que ver con las temáticas, con la contingencia de hoy en día. A Tati se le olvidó por el solo hecho de ser mujer. Se le olvidó por ser mujer y ser revolucionaria a la vez. Se le olvidó por ser mujer revolucionaria y líder. Porque en el siglo XX el ser revolucionario, el ser revolucionario era un monopolio de los hombres. También se le olvidó porque se suicidó, la forma que ella decidió partir. El suicidio siempre ha sido algo muy castigado dentro de las sociedades occidentales. Se le castigó también porque es un tema tabú. El suicidio es un tema tabú. Pero sobre todo se le castigó por una decisión política. Hay una voluntad política en los años 90, en la transición entre comillas de la democracia en Chile, que se castiga a la Tati al rincón del silencio. Se le castiga al olvido. Existe una voluntad política de los que fueron compañeros de Beatriz Allende en algún momento, por los cuales Tati estuvo dispuesta a dar la vida, de no levantarla, de no impulsar su ejemplo. ¿Y por qué? Porque Tati incomoda dentro del sistema neoliberal, dentro de lo que es su legado, dentro de lo que significa su trayectoria política, su intanchable trayectoria política. Incomoda en tiempos donde la política que en algún momento tenía que estar al servicio de los más pobres, en algún momento fue dentro de su propio sector, reproductora del mismo sistema neoliberal. Entonces, ¿por qué? Y aquí te puedo contestar la pregunta con un poco más de precisión. Si la voluntad política fue la que llevó al rincón del olvido a Tati, es a través del legado político de Tati, es que puede volver, que puede retornar y su historia puede ser conocida, sobre todo por las nuevas generaciones de luchadoras y luchadores sociales. Hoy, la Tati, su legado político, conocerlo, es muy importante, no solo del aporte que hizo la Tati desde el punto de vista histórico, sino que retomar su legado para las luchas de hoy y las luchas venideras. Por eso me conecto con Tati, por eso se escribe en este libro, que es un libro multidimensional que trata de dar cuenta de las diferentes esferas de su vida, pero sobre todo está escrito en esa clave, que es una clave para que las nuevas generaciones puedan conocer su legado, porque si su olvido fue político, su retorno también debe ser político. Bueno, precisamente ahorita con lo que mencionas, muestras en primer lugar un sentimiento muy presente, una idea en ese sentido afectuosa y al mismo tiempo política sobre la figura de Tati. Y bueno, en relación precisamente a como el significado respecto a la memoria, ¿tú cómo crees, ahondando más en esto último que mencionas, en que se puede construir memoria cuando hay tensiones, divisiones entre los actores políticos actuales que, digamos, estuvieron involucrados en la historia de Chile en los años 70s e incluso cuando otros sencillamente se han sumado a la senda a la cual combatieron, de hecho? A ver, la memoria siempre ha sido un campo de batalla. La memoria a la vez también es una construcción social. La memoria es un espacio que muchas veces los vencedores lo utilizan para poder contar su gran relato de cómo a ellos les gustaría que fuera, o cómo a ellos les hubiera gustado que son los hechos. ¿Y por qué hay tanta importancia en la batalla por la memoria? ¿Por qué es tan importante contar la historia? Porque de acuerdo a cómo se cuenta la historia es cómo se adecua el presente y se construye el futuro. En ese aspecto, los que nos dedicamos a la reconstrucción de memoria histórica, tenemos muy claro cuál es nuestro rol en el combate de esta memoria. Mira, te voy a dar un solo ejemplo, que es muy importante y porque es contingente. Hace un par de días se lanzó el libro del golpista de Lee, donde se cuentan sus memorias y el texto se llama algo así como el general constitucionalista. ¿Qué es lo que se está haciendo con ese acto de poder lanzar en todo Chile un libro que se llama el general constitucionalista? Estatar de tergiversar la historia o contar su historia diciendo que estos son grandes generales que vinieron a salvar a la patria del yugo marxista. Y la verdad es que son asesinos, son gorilas, son gente que generó en la historia de nuestro país el quiebre democrático quizás más importante de todos los tiempos de nuestra historia. Primero es decir que la memoria está en disputa y para que exista una disputa tiene que haber gente que esté también en disposición de poder luchar en contra de esa memoria. La decisión, porque yo lo digo, es una decisión política olvidar a la Tati de nuestra historia. Es porque la Tati hoy día no sirve para los concertacionistas, no sirve para poder el proyecto que ellos están implementando, no sirve sobre todo porque representa la dimensión más revolucionaria de Salvador Allende. Y en esa disputa, y como lo dije anteriormente, no dice relación solo con recuperar a la Tati porque tiene una bonita historia, sino recuperar a la Tati porque es necesaria en el presente. La Tati, releer a la Tati es fundamental para las luchas futuras. Hay dos cuestiones que son elementales y que no hay nadie que pueda representar de mejor forma lo que es el legado político de Beatriz Allende. Uno, esa capacidad, esa hermosa capacidad que tenía la Tati de ser radical sin ser sectaria. O sea, pocos pueden dar cuenta de aquello. La Tati se movía por los riachuelos de la reforma y de la revolución. La Tati, como era militante socialista, era media militante mirista. La Tati, como era chilena, era media cubana. La Tati era guevarista y profundamente yendista. La Tati tenía esa capacidad que los compañeros y los compañeros que compartieron con ella dan cuenta de que nadie se podía sentir incómodo porque la Tati estaba participando en una reunión de la dirección política del MIR. Tenía esa capacidad. Y la segunda, que también se desprende de la primera. La segunda se desprende de la primera y es fundamental. Y aquí viene un aporte, sobre todo a la configuración de las izquierdas en el Chile del siglo XXI. Esa capacidad de articular al mundo de las izquierdas, que se desprende de su antisectarismo, de poder vincular. El mandato de la Tati fue articular a las izquierdas en el exilio. Sabemos que es una tarea muy compleja. Pero hoy día, donde encontramos que la izquierda, en su magnitud, hablemos... Primero, quiero hacer una definición clara. Cuando hablo de izquierda, estoy hablando de la izquierda que parte desde su dignificación antineoliberal. Desde ahí para acá. No en otros proyectos. Cuando digo la izquierda antineoliberal hasta la izquierda anticapitalista, tiene hoy día la obligación de poder articular un proyecto transformador para Chile, pero bajo esos márgenes. La Tati representa eso. La Tati es sinónimo de unidad. La Tati es sinónimo de articulación. La Tati tuvo esa capacidad. Y creo que en ese aspecto, en esta lucha por la memoria, en este combate por la historia, esas dos cuestiones son fundamentales para poder traer nuevamente a Tati de regreso a Chile y, sobre todo, para su relectura en el campo de las izquierdas, de las nuevas generaciones de luchadores y luchadores sociales, la gente más joven y todos aquellos que creen en la transformación social. Bueno, allí, en ese sentido, en relación al papel, Carmen, hay un legado histórico de la Tati fundamental. Ya aquí mencionaba, Marco, varios aspectos. Tú, que en ese sentido estuviste con esa cercanía, esa confidencia con Tati, y al mismo tiempo, pues, en esa acción política, ¿tú cuál dirías que fue el rol de la Tati en la unidad popular? Y precisamente en ese sentido, todo ese aporte que ella hizo. Tal vez primero recordar que yo inicié mi vida política guiada por la Tati. Es ella quien me recluta, quien me inicia en la formación política, en los gestos. Me enseñó algo muy importante desde un inicio, que la acción política son pequeños gestos, son pequeñas acciones. O sea, no hay que valorar sólo los grandes momentos épicos, históricos, de benemenciales, las grandes acciones, sino también son ese camino que se construye paso a paso, poco a poco, con pequeñas acciones, pequeños gestos. Ser iniciada al mundo político, al compromiso revolucionario por Beatriz Allende es un privilegio enorme. Primero porque es una mujer, y hoy en este debate actual recordar lo que significa que al mismo tiempo que adhiere adhiere con una profunda lealtad a un sueño de una humanidad, una sociedad justa, humana, libre, adhiere con fuerza a un dibujo, a un horizonte, a un futuro que se construye cada día. O sea, adhiere a un tipo de militancia que está basada en la fraternidad, en el afecto, en la confianza, en el rigor. En el estudio. Y es importante, porque hemos hablado mucho con Marco en estos días, cómo reflexionar en aquello de la militancia hoy, que es muy diferente a cómo era la militancia en los 60, la nuestra, la que llevó toda una época. Pero habían gérmenes de la militancia. Y esos gérmenes de los cuales no hablábamos mucho, pero que se practicaban. Que eran justamente el respeto al sujeto, el respeto a la vida del otro, al entorno del otro. Había allí entre nosotras, y entre nosotras y el grupo con Celsa y con... al inicio, ¿no? Y luego aquello se... sigue para mí en el MIR y luego seguirá en los meses de trabajo que tuve con Beatriz en La Moneda. Es decir, hay allí un equipo de mujer tremendamente autónomas, tremendamente conscientes de nuestra responsabilidad como mujer y militante. Ahora, no era la época como para que aquello se convirtiera en los momentos de grandes penas y de grandes desastres, ¿no? Que van a llevar luego en el exilio a mucho sufrimiento y entonces, por ejemplo, al momento en que libremente Beatriz Allende decide terminar con su vida para vivir. Es decir, la paradoja del suicidio hay que estudiarla, del suicidio político. Y cuando yo supe de su suicidio en París, inmediatamente pensé que era un acto de denuncia del exilio. Era un acto político. Es decir, en Beatriz Allende, lo humano, las más pequeñas cosas que Marco cuenta en el libro a lo largo de su vida, hay algo extraordinario que es que tú no puedes separar en los revolucionarios, en aquellos que creen que con sus propias vidas, que con su propia subjetividad vamos construyendo ese camino de emancipación y dibujando ese otro mundo. No puedes separar la política de tu ser. Eres parte. Entonces, cuando Marco pone el acento en un retorno político es porque sabemos que la batalla por la memoria, que la batalla de las visiones históricas, que la batalla política hoy comprende la memoria de los vencidos como energía de futuro. Entonces, valoramos la política, pero no la política institucional neoliberal, no la falsa democracia, no aquello. La política como el gesto pequeño, cotidiano, de colectivo, en función de una lucha, en que al mismo tiempo que luchas, creas otra cosa. Beatriz es, en los años de la unidad popular, fundamental, es la vertiente, como decía Marco Salvador Allende, que fue un gran, gran político en sí mismo, en su ser político, el cariño, el respeto, la acogida a los revolucionarios, desde mucho antes de llegar a ser presidente de Chile y que continuó a lo largo de esos tres años maravillosos que vivimos, duros y de combate. Pero Beatriz era mucho más que solamente eso, era el diálogo permanente. A Beatriz le tenía confianza todo el mundo. Y en su oficina, antesala de la oficina de Allende, esta colmena de abejas que eran estas mujeres que trabajábamos junto a ella y que se continuaron después que yo regresé a mi vida, militante, mirista y profesional en la universidad, era todo aquello que debemos exigir de cualquier persona que se diga, querer trabajar por el bien común, querer trabajar por lo común, querer dibujar un horizonte comunista, otro que esta sociedad de mercado, de dinero en la que se vive. Bueno, aquí estamos en Concepción, así que hay como una serie de aspectos históricos y en ese sentido de los personajes que confluyen. Y en base a esto, igual Carmen, saber cuál era la relación de Tati Allende con Miguel Enríquez y bueno, siendo en ese sentido esta ciudad una referente o una base de esa relación. Sí, pues Marco cuenta magníficamente en el libro, ¿no? Lo que es esta ciudad en ese tiempo, en los años 60, lo que significó para la vida de la Tati venir a estudiar medicina en el primer tiempo a Concepción, el encuentro con Miguel y el Bauchi y otros compañeros que en ese momento están lanzando el camino del MIR con un pensamiento revolucionario y una discusión, un debate, una forma de hacer política tan importante. Concepción siempre decíamos será la capital de Chile, ¿no? Era el sueño mirista, el sueño de los militantes del MIR tras crear la capital de Chile en Concepción. Y creo que Concepción es un territorio, un paisaje que por la forma misma de confluencia en esos años de los mineros, de las minas, del conjunto que significa la zona indígena, el carbón, la universidad como un centro de debate. Es decir, aquí no se podía separar, creo yo, de una manera como el neoliberalismo ha intentado a los estudiantes del mundo, del obrero, del trabajo, de los pobres, del campo y la ciudad, de los campesinos. Hay un entorno, una configuración, una cartografía social, política, geográfica, que hace de Concepción un centro de pensamiento y de acción política que yo creo que tiene mucho que aportar en el nacimiento, por ejemplo, de aquello de los pobres del campo y la ciudad como sujetos políticos revolucionarios fundamentales, que fue uno de los grandes aportes del MIR. Y el hecho que Beatriz haya sido estudiante en esta universidad y haya estado, se haya vinculado para siempre ese vínculo de confianza, de complicidad política, de amistad, de discusión con Miguel y los otros, siempre hay la gran historia y lo que permite que la gran historia, el relato grande, se pueda finalmente descifrar o entender misteriosamente. Y yo creo que en el caso de la historia de Chile y por lo tanto del presente de Chile, la existencia de la figura, de la postura de esa mujer joven, su destino, su itinerario, su devenir, la amistad profunda con Miguel Enrique, van a significar en el fondo muchas cosas. Es decir, están como puntos centrales de energía histórica y revolucionaria, creo. Bueno, creo que a la gente de Concepción le va a sonar eso con el corazón tremendamente. Bueno, por otro lado, un poco lo has mencionado, Carmen, pero para hacer un comentario de manera específica, ¿cómo ves esta recuperación de la historia de las mujeres? Y bueno, en ese sentido, la presencia de las mujeres en la memoria, en este contexto de movilizaciones, siendo ahora ellas como sujetas políticas preponderantes y que, bueno, están en las calles y movilizándose de manera, pues, en un sentido muy emblemático y que, bueno, realmente, de hecho, muy significativo porque en estos momentos terminan siendo, por decirlo de alguna manera, la referencia de movilización social. Es una irrupción como la historia tiene su secreto. Es decir, uno piensa que está todo ahí inmóvil, difícil. Por eso la gran irrupción en la historia es siempre una sorpresa. Los grandes momentos revolucionarios. Ya hay grandes momentos de movilización que irrumpen. La irrupción en Chile hoy es una irrupción inesperada, a pesar de que se sabía que los colectivos feministas, hace ya cierto tiempo que asisto a reuniones, que veo la enorme reflexión que existe en todo un sector feminista anticapitalista, muy claro, muy tremendamente feminista y tremendamente antipatriarcal y tremendamente anticapitalista. Entonces, hay allí confluencias, ¿no?, entre el movimiento social, lo que irrumpen las calles ayer, antes de ayer, el viernes, estábamos viendo imágenes con Marco recién de estas bellas muchachas con los senos desnudos, irrumpiendo en todas las imágenes del poder y religiosa. En fin, es muy contundente ese pequeño momento que acabo de ver, por ejemplo, que no lo vi en directo en la manifestación. Yo pienso que el desafío para mujeres militantes como de mi generación es, uno, contar de qué manera en nosotras mismas el feminismo llegó, como palabra que no usábamos en esa generación, pero poder contar, por ejemplo, que la política, el compromiso militante, revolucionario, político, significó para las mujeres de mi generación la emancipación. Es decir, hay allí algo muy concreto, muy, relatos muy pequeñitos, pero muy importantes de cómo íbamos hacia la autonomía. No llegábamos a la autonomía en las organizaciones, eso fue posterior, pero allí había una necesidad intrínseca de romper con el encuadre patriarcal, conservador, burgués, capitalista, para irrumpir con nuestra sensualidad, sensibilidad, autonomía, libertad de pareja. O sea, pasaron muchas cosas, muchas cosas importantes en los 60. Sin embargo, se cortó la comunicación. Entonces, el puente, cómo podemos humildemente llegar a discutir, a conversar con todas estas muchachas que están ocupando espacios públicos, irrumpiendo, exigiendo no al abuso sexual, no a la violencia sexual, y de allí pasando a exigir derechos, ¿entiendes?, a reflexionar sobre las cuestiones que más le molestan al sistema capitalista neoliberal, que le llegan al bolsillo, digamos, es muy interesante. Allí hay un mundo que irrumpe, al que debemos estar humildemente observando, participando, sintiendo. Para mí es un alimento celeste, o sea, un alimento que, como toda acción colectiva y sorpresa de la historia, conecta directo entre el pasado y el futuro. O sea, ahí se produce la posibilidad de ese túnel de los tiempos, ¿no?, que siempre está ahí presente y de repente sale. Entonces, no es que haya la presencia de la Tati en este momento, por ejemplo, en debates, en encuentros, en llegar más a fondo en lo que significa ser feminista, políticamente comprometida con una exigencia, un derecho de respeto a la mujer, y ir viendo qué pasaba antes y cómo dibujar las líneas de acción. Todo eso se va escribiendo, haciendo, inventando, digamos, no hay receta y para mí es un aprendizaje. La Tati estaría muy contenta. Sí, totalmente. Bueno, y precisamente hablando de esa creatividad, esa creatividad feminista de Carmen, ¿este libro podría inspirar a Carmen Castillo a realizar un documental? Ah, sí. Sí, este libro, porque no lo he dicho en este programa con ustedes, pero Marco, yo, yo, me regaló dos cosas. Me regaló el hecho que un joven se enamore de esa mujer, hasta el punto de hacer todo lo que ha hecho, ¿no?, para escribir, traerla. La Tati me invita a participar y me devuelve a la Tati. Y yo me pregunté mucho por qué no lo pensé antes en hacer, por ejemplo, un documental sobre ella. Y he reflexionado mucho en el tema de la desmemoria, de la que habla Ana Arén y de esa necesidad absoluta de experimentar el exilio y eso conlleva la necesidad de la desmemoria y eso conlleva la pérdida del secreto, del tesoro. Perdimos, mi generación pierde el tesoro, pierde los relatos. Y entonces, claro, él al traerme a mí, que tengo recuerdos precisos de ella, pero que no me doy cuenta, no tengo conciencia, que debo contarla. O sea, es otra generación, la de ustedes, que vuelve y nos exige. Sí, a mí me gustaría mucho que este libro pudiera algún día estar plasmado en imágenes. Ahora el cine requiere de medios, es complicado, pero con gente como ustedes lo vamos a lograr. Ya, pues, un gusto realmente que hayan venido por aquí, un gusto realmente poder oír de sus voces, pues todo eso que se ha recabado, toda esa memoria, todas esas emociones, esas confidencias, unas a partir de un compañerismo en ese momento y otras a partir de una confidencia a partir de esos sentimientos de la historia, que entiendo al final, Marco, es lo que te mueve. Así que, bueno, estaremos en la tarde ahí presentando el libro y pues esperamos en ese sentido que para Concepción sea un aspecto emblemático y un buen público. Así que, buenas tardes y un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.